Has cambiado quizás mi recuerdo, algo se desplaza, me miras Mientras te olvido cuento medio días, hasta alcanzarte y si no fuera por las melodías Románticas, si no fuera por las melodías, románticas, juro que te olvidaría Melancolía y nostalgia contra un muro, viendo luces de calles que están vivas En mis sueños descubrí que me mentías, y ahora sé que si no fuera por las melodías Románticas, si no fuera por las melodías, románticas, juro que te olvidaría Si no fuera por las melodías, románticas, juro que te olvidaría Juro que te olvidaría